Una semana más en el podcast y esta semana en UnaCerveza.com tenemos el invitado de lujo. A hablar del fútbol ya sabéis que es una de mis debilidades de deportes, aparte del boxeo, como ya sabéis. Pero esta semana quería tocar un poquito más del tema del fútbol y traigo el invitado más top que pueda haber de creadores de contenidos, de porteros, de habla hispana a nivel internacional. Sin más dilación te presento. ¿Qué tal Reiko? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Jesús. Un placer, todo muy bien y sobre todo encantado de estar aquí en tu podcast. Antes de nada, antes de nada, yo como le digo a todos, en un minuto preséntate quién eres, qué haces, de dónde eres, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues hola a todos. Me llamo Matías Ferrer, más conocido en redes sociales como Reiko, creador de contenido sobre todo en la plataforma de YouTube. Bueno, he enfocado mi canal a deportes y en específico de fútbol. Hago retos de fútbol, yo como portero y sobre todo pues con la idea de acercar el fútbol profesional a las grandes masas, ya que creo que podemos aprender y todos los deportistas son una fuente de inspiración. Y sobre todo pues para eso, entretener, educar, inspirar, vamos, pasarlo en grande. Y bueno, yo como que compito a fútbol, intento pues sobre todo eso, traer experiencias que a la gente le guste, que a lo mejor no están acostumbrados a ver futbolistas cercanos, hablando a cámara, que sean muy muy familiares, con ese rollito youtuber que a la gente tanto le gusta. Y bueno, eso es un poquito, así en un minuto que no me he cronometrado, pero espero que haya bastado el tiempo. Está bien, si te digo, le digo, hay a muchos que les digo, oye, un minuto, eh, y cinco minutos y hablando y yo pensando para mí. Pues yo ahora ya que te pregunto, cabrón, si ya lo has dicho todo. Está bien, porque tengo que decir que yo también hago podcast y me es curioso estar ahora en la otra parte, ¿no? Siendo el entrevistado, me irá bien para practicar un poquito. Sí, no, ya vi tu podcast en Spotify, pero está muy chulo, está muy chulo. Y tienes invitados muy interesantes, pero antes de continuar con las preguntas, sí que quiero recalcarte una cosa. Lo positivo que eres, tío, lo positivo que eres delante de la cámara. Tú no sabes el valor que hay que darle a eso. Porque hay mucha gente, tío, que yo de verdad, aunque parezca mentira, aunque la gente cree que sea una tontería, la toxicidad que hay ahora mismo en este mundo, el día a día, las complicaciones, ver a creadores de contenido como tú que sean tan positivos y que te atraigan energías buenas, es muy importante para desconectar. Y sobre todo, quiero recalcar eso, muchas felicidades, porque eso no lo tiene todo el mundo. Poder dar ese positivismo a la gente y hacer desconectar a la gente en contenido que no sea nada tóxico, tío. Oiga, Jesús, pues muchas gracias. Mira, tengo curiosidad por saber... ¿Lo he transmitido en un vídeo en específico o en general por lo que subo? Pero tu persona, Matías, Matías Ferrer, tu sonrisa, tío, la manera de hablar. Ya no digo Reiko, Reiko es el personaje en YouTube, pero tu persona, eres muy positivo, tío. Y es verdad, hay que felicitarlo. Pues tío, la verdad que al final ya son... Mira, con la tontería llevo casi 10 años en YouTube, que se me ha pasado la vida volando. Y yo creo que la experiencia y sobre todo el haber tenido como malas experiencias o decepciones en este mundo, Jesús, te lo digo de verdad, yo creo que me ha hecho ser así, decir, tío, yo real con mi forma de ser y sobre todo eso, tío, buena vibración. O sea, es que cualquier cosa que no me tramita buena vibración la aparto de mi vida, de mi rutina. Y en el canal, pues mira, que me digas esto, tío, de verdad que ya empezamos el podcast con muy buen pie porque de verdad que es algo que intento predicar y que tú me digas que se transmite eso, te juro que me llena muchísimo, tío. Sí, porque ya te digo, hay mucha gente que lo intenta y no da y a ti te sale natural. Y eso, quieras o no, pues es de valorar. Porque al final, como una persona conecta con otras, yo sobre todo, pues cuando una persona es positiva es cuando más conecto, porque es lo que te digo, al final tú ya sabes lo que es ser autónomo, estar trabajando todo el día, el estrés, el ir corriendo por un lado para otro. Pero tú quieres sentarte un momento en casa, relajarte y decir, vamos a ver qué hay hoy por ahí, ¿sabes? Y eres de esa gente que da esas buenas sensaciones. De hecho, ahora, ya me estoy desentendiendo de las entrevistas. De hecho, ahora me doy cuenta la toxicidad que está habiendo ahora mismo en Internet, sobre todo en los creadores de contenido de Twitch. Hay mucha toxicidad de números, de no sé qué, y ya empieza a perderse esa buena vibración que daba el creador de contenido. Y poder aún contar con gente como tú, que aún sigues transmitiendo eso, pues, joder, hay que destacarlo, tío. Porque ya es, cada vez es más difícil, hay mucha toxicidad. Sí, sí, no, a ver, es un tema que la verdad que ya te digo, hay como grupos segmentados y sobre todo, es lo que te digo, creo que una cosa en la vida, ya filosofiando yo un poquito, creo que tener integridad, tener valores, te ayuda mucho a decidir. En el sentido de que hay, creo, muchos creadores de contenido que solo hacen las cosas buscando los números, las cifras, ¿no? Las visitas, los likes, los impactos, los suscriptores. Y es un error, creo, porque al final no eres tú el que está decidiendo. Muchas veces haces cosas que a lo mejor no harías si no fuera por los números. Entonces yo, aquí ya confesando aquí un poco mi estrategia, un poco a nivel de contenido, dije, tío, voy a hacer algo que a mí me llene, que me dé para vivir y no en búsqueda de las visitas y tal, ¿no? Y he encontrado como ese pequeño nicho, que ya te digo, que como tú dices, un contenido muy sano, muy family friendly, que a cualquier persona le puede gustar, seas un futbolista profesional, que me escribe muchísimos, gracias a Dios, para poder hacer vídeos con ellos, o jóvenes que tienen la ilusión de ser futbolista. Y al final eso, yo creo, siempre pongo el mismo ejemplo, soy como ese cantante que ya ha tenido esos años de tener muchas visitas, muchas cifras y demás, y ahora hace la música que le llena. Mira, pues eso es un poco soy yo, ¿no? Soy esa persona que hace lo que me llena, hago los vídeos que a mí me gustaría ver, porque me pongo mucho en la piel del espectador, y sobre todo, pues eso, que aporte algo de valor, con ese positivismo, porque al final es algo que me caracteriza, que tú me has reconocido, así que es un poco mi forma de ver este mundillo, tío. Sí, sí, y mira, hablando ya a la persona que nos puso en contacto, Hugo, Hugo, por ejemplo, eres de las personas que me recomendó, ¿sabes? Y cuando Hugo me recomienda a una persona, no es por, es por algo en concreto, ¿sabes? Él siempre, la gente con buen rollo y que transmite positividad, a él también le gusta, y por eso me recomendó hablar contigo. Hostia, pues mira, me alegro, no sabía esto, le mando aquí un fuerte abrazo a Hugo, que lo conocí en Madrid en el 20 aniversario de You First, y la verdad que muy bien, muy bien, tenemos cositas en marcha juntos, y bueno, pues mira, agradezco que me hayas recomendado para estar aquí contigo hoy. Sí, pues nada, vamos a continuar, que ya te digo, yo me voy a acabar desviando y al final no te pregunto nada, me pasa siempre, soy un Laretas. Inicios en el fútbol, a ver, quiero que me comentes desde pequeñito cómo empezaste. Pues mira, yo empecé en fútbol sala, no sé si la gente lo sabe esto, pero empecé en fútbol sala en el colegio en el que iba con mis amigos de la infancia. Ahora no se lleva tanto esto del fútbol sala, ahora la gente ya empieza en el fútbol, pero antes la gente lo normal era empezar a fútbol sala. Yo empecé en el fútbol sala. ¿Ves? ¿Ves? Es que yo tengo 29 ahora mismo y yo creo que muchas generaciones de estas pues empezaron con fútbol sala. Y sí que he llegado a un punto cuando iba a sexto de primaria con 11, 12 años, que ya claro, ya la gente que jugaba a fútbol sala era porque realmente le gustaba, no era ya pues como por hacer algún deporte ya haces algo que te gusta realmente. Y mis padres me dijeron, oye, piensa qué quieres hacer porque o sigues con el fútbol sala o te pasas a fútbol. Y uno de mi equipo, del colegio, pues se pasó a fútbol y me fui con él. Y fuimos a hacer unas pruebas y pasé, ojo, pasé de fútbol sala a la portería pequeña a la de fútbol 11, tío. O sea, no pasé por la de fútbol 7 porque era Levin de segundo año que ahí justamente era en el cambio y tío, iba perdidísimo. O sea, me tiraba todo siempre con los pies, acostumbrado al fútbol sala, la portería enorme, o sea, era un show. Pero bueno, el cambio fue muy drástico, pero bueno, le dije a mi padre, mira, me gusta el fútbol, me quedo con el fútbol. Y a partir de ahí, pues tío, estuve jugando en un club al lado de barrio, aquí al lado de mi casa. Todo el fútbol va a ser un club normal. O sea, yo tengo que decir que nunca he destacado hasta a partir de juveniles, ¿vale? En juveniles sí que, bueno, estaba jugando en juvenil autonómica, empecé a entrenar con el Mallorca, que entrenábamos un par de porteros que nos tenían ahí un poco puestos el ojo, por así decirlo. Y cuando acabé juveniles, pues tuve varias ofertas de tercera división, aunque el primer año sí que me fui a preferente. Creo que fue un mal movimiento a nivel de carrera deportiva, por así decírtelo, porque, no sé, me llenaron la cabeza de pájaros y al final ese año no fue bien. Luego sí que ya me fui a tercera y estuve ahí muchos años. Bueno, toda mi vida he jugado en tercera red, por así decirlo. Y, a ver, pues he sido un portero, no he destacado muchísimo, soy un portero de la categoría, por así decirlo, que he tenido mis añitos buenos, me he hecho mis pinitos, he hecho un playoff a segunda B, por ejemplo. Y, bueno, empecé a combinarlo con YouTube. Hace ya, pues, que empecé a hacer fútbol hace unos cinco años. Y, bueno, hasta el día de hoy, por así decirlo. Sí, 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 sí. Me encanta, como dices, un portero que no destaca. Claro, como llegar a tercera división es tan fácil, ¿sabes? Bueno, a ver, sí que es verdad que... Tío, oíste, que sabes que hay muchas categorías aún por debajo. ¿Sabes? O sea, valora en qué posición estás. Es que yo sé que lo valoras, es que es tercera división. Muchos darían lo que sea por jugar un solo partido en tercera división. Ya no hablo de primera, hablo de tercera división. Es verdad, es verdad. Pero yo sé que perfectamente cuando compites a un alto nivel, no te llega. Quieres seguir, 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 seguir. Y yo sé que es muy complicado, es muy complicado. Y, de hecho, esto es lo que te decía antes. Quiero que me digas una diferencia entre un portero de tercera división y uno de primera. ¿Qué tantas diferencias hay? Pues, a ver, mira, justo hice vídeo con Oliver Torres que la temática del vídeo era esta, ¿no? En plan, ¿puede un futbolista amateur ganar a un futbolista de primera? Y, bueno, hacíamos un reto de fútbol en el que al final del reto Oliver comentaba un poco cuál encontraba él, qué eran las diferencias. Y, al final, él lo que dijo era la velocidad en hacer las cosas. Porque, al final, el fútbol es lo mismo. Hacer pases, hacer chutes, hacer paradas, en mi caso, salir a balones. Entonces, la diferencia estaba en la velocidad en que tú hacías todos estos gestos. ¿Qué pasa? Que si a mí me ponen a entrenar en un equipo, por ejemplo, de segunda división, que estuve grabando un vídeo con el Andorra, con los porteros, me dijo el entrenador de porteros, literalmente, apenas ha habido diferencia. Aparte, obviamente, de que a lo mejor ellos ya están acostumbrados a los ejercicios que hacían, pero que parecía un portero que había subido de filial. Que si hubieras seguido con ellos entrenando un par de semanas, es que llegas a un punto que se contagia ese ritmo. Porque, al final, tú te acostumbras. Obviamente, los primeros días te cansas más porque te fatigas más, pero luego la diferencia es mínima. Entonces, te tiene que acompañar, Jesús, esa suerte que decía Oliver, de estar en el momento adecuado, que una persona confía en ti, que te respeten las lesiones. Entonces, al final, es una ecuación de muchas variables. Yo siempre lo digo así, que muchas veces no depende de nosotros, Jesús. Es triste la realidad, pero yo creo que muchos futbolistas se quedan en el camino de no ser profesionales y tienen mimbres para ello. Y futbolistas que dices, pero ¿cómo ha llegado este tío a primera división? ¿Te estás fijando ahora en la Kings League? No la sigo a diario, pero peor lo resumen en los goles. Sí, sí, sí. Son chavales que tienen un nivel de la hostia y están jugando en segunda catalana, primera catalana, incluso tercera catalana o preferente. Y dices, hostia, ¿qué hacen estos chavales jugando en categorías tan bajas? Edgar Álvaro, que fue uno de los MIP de la Kings League, está jugando en primera catalana. Y dices, hostia, pues este tío tiene un nivel muy alto. En mi equipo, hay un futbolista, te lo puedo decir, que yo le llamo el Messi de mi liga. El Messi de mi liga. Que dices, hostia tío, si es que este... Pero claro, al final, pues, yo que sé, también, cuando llegas a un punto, siendo profesional, que tienes más tiempo, dedicándote todo tu día para cuidarte, que estás entrenando cada día, a diferencia de una persona que está trabajando o está estudiando, tiene que compaginar todo, o que vienes del trabajo y vas a entrenar, las piernas están más fatigadas, no te responden más, a lo mejor no te cuidas tanto en la alimentación. Todos son pequeños detalles que al final suman, te lo digo porque tengo muchísimos amigos, muchísima buena relación, que son futbolistas profesionales, y bueno, yo al final también llevo una vida como un profesional, porque al final me dedico a hacer vídeos, y tengo que estar bien, y no lesionarme, y estar en forma. Pero es que la diferencia, Jesús, es mínima, y es injusto, te diría. A veces, yo siempre digo que no te puedes jugar toda una carta a ser futbolista, porque muchas veces no dependerá de ti. Sí. Yo conozco muchos que lo dejaron por el trabajo. Nosotros aquí en Galicia, y siempre me encuentro en esta anécdota, un equipo de aquí de mi zona, que se llamaba La Bacoya, tenían un chico, que bueno, un señor ya, pero que jugó en el Compos, debutó en Primera, en Copa del Rey, y claro, ¿qué le pasó? Le paró la carrera a los 30 años, una lesión en un ligamento, y empezó a jugar en Tercera Galicia, en Tercera Regional. Claro, ¿sabes? Llegó a ir a la televisión gallega, y él le quedó el nombre del Zidane de las Aldeas, de aquella época. El tío era una burrada verlo jugar. No llegó a más por las lesiones y el trabajo. Cosas de la vida. ¿Y cuántos conozco yo que dejaron de jugar en Segunda B, o cosas así, por el trabajo? Porque al final, ¿qué dices tú? Espero mi momento. Arriesgo con hijos. ¿Arriesgo con hijos? No. Es que la gente se piensa que ser futbolista es ganar millones, tener mansiones, cochazos, y un futbolista, no diré nombres, pero un futbolista que estaba en Segunda División, jugando fuera de su ciudad, entre el alquiler, tal, no sé qué, no sé cuánto, es que yo ahorraba más que él, tío. Y es en plan, joder, tío, estás jugando Segunda División con contratos de pasta y tal, pero claro, hay que sumar, que tienes que pagar un alquiler, que tienes que pagar mil gastos, y lo que te retienen. Al final, tío, es que la gente se piensa que ser futbolista es que te entre... Yo siempre digo, hay muchas más probabilidades de tener éxito, no siendo futbolista, y tener éxito en la vida a nivel laboral, y ganar dinero y todo esto, que no el querer ser futbolista y ser famoso, porque al final es... ¿Qué porcentaje hay? Es como los youtubers, ¿qué porcentaje hay que de verdad ganen pasta? Un 1%. Es que... Y sé que es duro decirlo, pero es un 1%, ya está. De todas formas, te digo una cosa, Matías. Ya me estoy a la otra vez, lo que te quería preguntar para el monte. Mira, pero sí que hay una cosa que quiero destacar, y es, por ejemplo, yo lo veo aquí en los federativos gallegos, en el fútbol, y es la falta de compromiso que hay para poder expandir más el fútbol regionales, terceras divisiones, y lo dijo Gerard Romero, no sé si sabes quién es, lo dijo él en su Twitch, dijo que por qué no se ponen un poquito más las pilas en las federaciones, que tienen los medios ahora mismo para hacerlo, y empiezan a expandirlo más, porque muchos podrían vivir del fútbol si se expandiera, pero no lo están haciendo, es algo, no sé si pasan por allá, no, escúchame, aquí, aquí, yo te puedo decir lo que cobra un tío en tercera división, en Mallorca, porque sí que es verdad que según qué sitios, en tercera división, cobras pasta, o sea, en Cataluña, por ejemplo, allí puedes vivir en tercera división y cobrando bien, pero en tercera división, aquí en las Islas Baleares, quitando los equipos de Ibiza, que ahí no sé de dónde sale la pasta, dejémoslo, ahí puntos suspensivos, sí, sí, no sé, ahí viene la gente con la pasta y se aburre y se monta equipos de clubes de fútbol, aquí en Mallorca yo te diría que un futbolista normal puede cobrar de media 250 euros, te diría, yo pensaba menos, menos, pero eso te digo que es que te diría que y un tío de segunda y un tío, bueno, ahora ha subido, por ejemplo, Andrach a segunda ref, un equipo aquí de la isla, que es que a lo mejor un tío en segunda ref cobrará 600 euros, eh, así que no te da para vivir, 800 euros, que estás viajando y estás entrenando casi como un profesional y viajando cada dos semanas, sí, 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 pero eso está bien por culpa de los federativos que no están intentando inyectar un poquito más. o sea, yo lo que pienso, lo que yo creo que estaría muy bien o molaría mucho es lo que tú dices, que se profesionalizase, profesionalizase, al menos, eh, primera, segunda ya está profesionalizada, pero primera y segunda ref, bueno, primera ahora es como un paso intermedio entre segunda B y segunda, pero segunda B, segunda ref y tercera ref, yo creo que podrían hacerlo mucho más atractivo porque al final, tío, son los equipos del pueblo, hay equipos, hay equipos, clubes con muchísima afición y más por el norte, por donde tú estás, que ahí el fútbol es casi casi como en la Premier, que tiene mucha más afición que a lo mejor en otras comunidades autónomas, yo creo que allí se podría hacer algo, tío, porque al final la federación tiene fondos que no les tienen todo a solo unos pequeños clubes que sabemos cuáles son y que al final dar un pequeño más porcentaje a otros clubes les da la vida para poder profesionalizar, para poder crear mejores infraestructuras, remunerar mejor a los jugadores, que al final son los que crean un espectáculo. O ayudar a conseguir marcas que no, aunque no tengan que poner ellos todo el dinero, pero ayudar a los presidentes, a los clubes que más destaquen de las categorías de tercera red y segunda red a conseguir marcas importantes. No es lo mismo que te patrocine una marca de deportes X a que venga Nike y te diga, venga, toma. ya, sí, 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 por ejemplo, la idea era esa, profesionalizarla con esto de la segunda red, tercera red, con menos equipos y como un embudo más estrecho, pero bueno, veremos a ver cómo va, ya veremos. Sí, a ver, primera red, por ejemplo, para mí es una segunda división camuflada, o sea, si no, joder, tengo amigos que juegan en primera red. Es ahí los equipos, cualquier equipo de los que están en primera red pueden ganar a muchos equipos de segunda división o casi todos. Sí, es una liga muy dura y muy competida y aparte clubes históricos, clubes históricos que han estado en segunda división muchos años, sí, 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 entonces, a ver qué hacen. Yo espero, ojalá, por el bien del fútbol español, que se profesionalicen al menos segunda y tercera tercera red en una forma más ecuatitativa. Sí, pero sabes, sabes lo que pasa, como va bien la cosa ya no cambian, pero es lo de siempre. Dices, ah, va bien, va bien, ¿para qué? ¿para qué cambiar? Cuando una cosa va bien no se cambia. No sé yo qué decirte, si va bien, no sé quién lo dice eso. Desde una posición de directiva va todo bien siempre. Ah, Sí, cuando no te vas tanto al charco todo va bien. Ya. Tú es cuando vas al charco y vas bien y dices, no sé qué. Pero bueno, venga, vamos a repasar tu carrera, que aquí el protagonista eres tú. A ver, estos últimos años en tercera edición, quiero que me lo resumes me lo resumes como una frase o con qué tú dirías cómo han ido estos últimos años. La verdad que, mira, yo tuve una lesión que hice un documental de un cambio físico y demás y yo pensaba que tendría que dejar el fútbol porque sí que es verdad que estuve dos años con una lesión crónica en la espalda que a día de hoy la sigo teniendo y notaba que ya iba a perder mi nivel porque era como tenía un tope. O sea, yo estaba siempre a mi 70% de posibilidades de exigencia física y claro, para alguien como yo que siempre he sido un portero para que la gente se haga un poco una idea, un Keylor Navas, un Casillas, un portero muy ágil con muchos reflejos que volaba, pues la lesión esta, tío, era como tener como si tú quieres correr y te están con una cuerda así haciendo fuerza para que no puedas correr. Pues yo sentía eso en los entrenos. Entonces, a lo largo de los años he ido como madurando a nivel a nivel de portero de mis condiciones y sí que ahora me he convertido en un portero más táctico, más técnico, más como posicional que sigo haciendo paradas y palomitas y tal, pero sí que es verdad que noto que, bueno, y también por la edad que ya tengo 29 años que al final, pero bueno, que te digo esto y ves porteros top con 30 y pico años que al final están compitiendo en primera división, o sea que al final las carreras deportivas se están alargando mucho. Entonces, sí que es verdad que en estos últimos años he cambiado un poco mi forma de jugar y te diría que ahora soy más un portero tipo Ter Stegen, más posicional, más elegante, es verdad que a nivel técnico he mejorado muchísimo con un entrenador de porteros que al día de hoy es mi socio en la academia de porteros que hemos montado aquí en Mallorca y la verdad que un Ter Stegen ahora me veo muy reflejado en un portero así pues más elegante, más posicional, que obviamente cuando tiene que hacer una parada la hace y si te tengo que decir algún momento o algún año así muy especial fue hace dos años con el Benisalem, un club histórico aquí de de las islas que por el motivo que fuera tuvimos un muy mal año con un muy buen equipo y estuvimos siempre abajo, siempre abajo en descenso y bueno, ese año fue el año post-Covid que lo que hicieron fue como dos grupos y los de abajo hicieron como un play-out un play-out para no bajar a preferente y escúchame éramos carne de cañón no lo siguiente eran 10 partidos era como una liga de 10 partidos y empezamos perdiendo hicimos un empate y luego ahí hice un hilo en Twitter que se hizo como medio viral la gente retuiteando lo que o sea nos salvamos ganando todos los partidos Jesús resumiendo, ¿vale? ganaron 8 partidos y ganamos o sea teníamos que ganarlo todo y lo ganamos todo o sea literal literal y allí pues sí que te puedo decir que creo ha sido el momento que más en forma he estado creo que hice como 7 porterías a 0 en 8 partidos o algo así salvando al equipo en casi cada jornada o sea el club me lo dijo o sea nos hemos salvado gracias a ti y obviamente todo el equipo pero o sea paradas de salvar puntos ¿sabes? pero no en un partido puntual en todos en todos en todos los últimos partidos de hecho en el último partido que estaba el campo a rebosar minuto 80 y pico ganando 1-0 tiro así fuerte de fuera del área pum mano salvadora entonces creo que ese ha sido mi mejor momento de confianza de estado de forma y la verdad que cuando un portero está con esa confianza tío te juro que sentía que podía ganar hasta un futbolista de primera división tío o sea por eso digo con esto quiero decir que la confianza hace mucho en el deporte y las dinámicas también marcan un poco la tendencia y bueno por eso lo digo que si algún jugador está pasando una mala racha creo que el siempre creer ese positivismo que dices que me caracteriza es el siempre creer cuando te llega ese momento luego positivo lo agarras tío y yo lo he experimentado tío de estar con una confianza de que me chuten tío que aquí estoy yo y lo voy a parar todo tío sí y como es que los porteros mira y lo noté mi primo mi primo también es un es un porter pero un porterazo debutó con 15 años en tercera división jugó en una cantera aquí de las más potentes de Galicia un portero muy bajito pero un gato es un gato salta salta como el solo yo le decía pero como mantenéis la calma sabiendo que si la cagáis jodéis al equipo mira creo que esto es lo que más me preguntan en Instagram o por redes sociales seguidores me escriben por privado oye Rico he hecho un fallo estoy mal no sé qué cómo puedo superar esto es que estoy tal y yo le digo siempre digo lo mismo digo qué va a ser este fallo de aquí 10 años en tu vida nada tío no va a ser nada o sea hasta hasta un portero un futbolista que ha perdido una Champions ha fallado un penalti en una final de Champions qué va a ser ese penalti en tu vida de aquí 10-15 años tío a lo mejor de aquí un año aún se recuerda vale pero de aquí 10 años 15 años cuando ya tengas 40 años tío tú piensas que eso te caracteriza yo les digo esto tío o sea he hecho un fallo pues ya está es que sigo aparte lo bueno que tiene el fútbol es que cada semana te da una revancha otra oportunidad para reabastecerte mira te voy a contar una en un partido de estos del play out este hubo un día que estaba el campo súper seco y me hicieron un chute sencillito que iba en medio pero me pegó un bote delante cuando estaba el campo tan seco pegó un bote muy alto y fui a pararla en dos tiempos y con el rechace me marcaron gol y yo pensaba ya está vamos a bajar por mi culpa vamos a bajar por mi culpa pero ya está tío mala suerte mala tarde llevaba para haciendo partidos bastante o sea llevaba una línea de partidos muy buena pues tío luego marcamos un gol empatamos de nuevo y luego marcamos otro gol ganamos y luego en el 90 y pico hice una parada a lo casillas de palo a palo que salvé el partido tío o sea a los 5 minutos o 10 minutos no recuerdo o sea dimos la vuelta al marcador y ya me rehice de ese error ¿por qué? porque no me afectó en ese momento dije me ha estado mala tarde he hecho un fallo entonces yo creo que es todo muy mental de mucha confianza y yo se me digo eso tío te iba a hacer este fallo de aquí 10 años Jesús no va a ser nada tío o sea pues que mantener la calma en un partido es muy complicado mira a mí me pasaba yo era yo era un portero lo voy a poner entre comillas porque yo yo prefería yo era de los que les gustaba estar en el banquillo y en la fiesta pero yo era portero de balonmano hostia sí hice mis pinos en el balonmano durante 2-3 años y bueno el balonmano ya va es contra la mentalidad porque sabes que hay muchos goles es otro ritmo es diferente pero la cagaba mucho obviamente la cagaba por eso pongo entre comillas la de portero y eso que jugué en división de honor manda cojones no está bien división de honor es buena categoría ¿no? sí era la máxima categoría claro claro está muy bien pero yo era el suplente del suplente pero decía yo cuando la cagaba decía a la mierda y ya me desconectaba el partido tenía la puta mala suerte de desconectarme en el partido porque la cagaba y ya me bajaba me bajaba yo solo bueno tío si algún día vuelves a jugar acuérdate de esto que va a ser este fallo no me acuerdo ni la mitad de los fallos no me ha repercutido nada en mi vida claro pero eso con los años lo vas viendo claro vas madurando y es eso tío al final al final un portero tiene que tener personalidad tiene que tener carácter yo siempre lo digo ser portero a mí me ha curtido para la vida el lidiar con los problemas solo el cagarla y estar solo estás solo en la portería el partido sigue y tú estás ahí rum 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 con la cabeza pero tío en la vida tío habrá momentos que estás solo que tienes que superar los problemas que nadie te va a echar un cable o que te van a mirar con mala cara y yo les miro a los ojos hay gente que agacha la cabeza yo no tío o sea a mí no me define este fallo a mí no me define un fallo yo de hecho soy el primero que anima a mis jugadores a mis compañeros cuando hacen un fallo y si alguien me dice algo lo típico parece que todo el mundo es portero sal no sé qué no sé cuánto yo te juro el escrito en medio del partido tú no eres portero así que no me digas lo que tengo que hacer yo te digo a ti yo lo que tienes que hacer tú si tienes que romper al espacio o tienes que ir al pie pues no me digas a mí si tengo que salir o no porque yo sé cuando tengo que salir pero ponte los guantes de boxeo joder y vas a pegar pero es que es así y se callan luego o te dicen perdona, perdona no sé qué pero si te callas hay que tener carácter tío me sabe mal no sé qué tipo qué audiencia tienes pero escúchame en la vida hay que ser duro tío sí hay que prepararse para la vida yo de hecho mira yo dejé el fútbol dejé el balomano y el fútbol y me metí a boxeo porque necesitaba algo más de la adrenalina ¿sabes? sí mira te digo una cosa en el deporte que más aprendí en el boxeo tío eso sí que es estar solo pero solo de verdad eso es lo de ser portero llevado al extremo total ahí tío una cagada sabes que vas a terminar en el suelo tío es una locura pero a mí me ha enseñado mucho a estar relajado el boxeo es un deporte que me ha ayudado mucho mentalmente la verdad y no he sido competidor sí que he hecho guanteos sparring pero nunca he sido competidor pero lo que he aprendido lo que me ha dado el boxeo y es algo que siempre le digo a todo el mundo si alguna vez no has practicado boxeo practícalo como deporte te relaja es un deporte que relaja muchísimo y te del día a día tú vas relajado por todos los lados no porque yo puedo pegar a todo el mundo no no andas relajado porque a mí al menos me desestresa mucho es un deporte que siempre a la gente le voy a recomendar pero bueno seguimos seguimos que ya estamos ahora nos vamos aquí me pone aquí tiempo restante cuatro minutos no sé esto del del zoom si lo tienes controlado sí te tengo que enviar otro link después vale vale no te pasa igual que a mí igual que a mí en los podcast vale vale sí tío porque yo digo siempre me lo voy a poner premium y después digo que premium yo no le voy a dar dinero a nadie vale nada para que lo tengas en cuenta ok vale gracias vale quiero que me comentes ahora voy a estar mezclando un poquito todo ¿cómo empezaste en youtube? pues mira empecé un año que mira lo digo para la gente que tenga el sueño de ser futbolista que tuve pajaros en la cabeza estaba estudiando en la universidad me quería ir fuera a jugar a fútbol mis padres me metieron en presión de decirme tienes que aprobarlas todas para que te den la beca así puedes ir a estudiar fuera y jugar a fútbol fuera y tío me agobié al mes y medio de estar estudiando en el segundo año de carrera y lo dejé dejé los estudios vale dije va pues nada este año sabático tranquilo creo que estuve entrenando unos niños en una escoleta para ganar algo de dinero estuve estudiando inglés jugando a fútbol entrenando con un entrenador de confianza por las mañanas y tío en ese año valoré el tiempo de verdad porque eso es una cosa que aprendí con muy joven con 20 años de decir tío hay que aprovechar el tiempo porque hay gente que se toma años sabáticos y no hace nada con su vida y se aburre y cuando estás aburrido es cuando ves realmente que no tiene valor incluso jugar a la consola o irte por ahí por la tarde a hacer un plan porque tienes tanto tiempo que no lo valoras entonces en ese año me dio ahí la espinita de empezar en YouTube viendo vídeos de Álvaro 845 yo siempre lo voy a decir es como mi referente cuando empecé que a día de hoy él sigue haciendo videojuegos declaro ya Cres of Clans y todos estos juegos de móvil y subió un vídeo tío que era así grabo mis partidas o algo así y vi el vídeo y dije hostia tío esto es súper sencillo con un programa por wifi se proyecta lo que graba el móvil empecé subiendo videojuegos y te voy a decir una cosa era esto 2015 la gente se reía al principio voy a empezar a hacer vídeos en YouTube y se reían te lo juro era cuando aún no estaba bien visto pues imagínate yo empecé en 2012 pues tú también eras de la old school pues eso tío y empecé subiendo pues eso yo jugaba a fútbol y así como hobby me gustaba el Clash of Clans juego de estrategia y tal porque al final me gustan los juegos de estrategia y empecé a hacer vídeos gameplays sobre todo de tutoriales cómo hacer tal no sé qué ataque no sé cuántos vídeos para que si la gente buscaba algo en YouTube le saliera mi vídeo porque al final si nadie te conoce tienes que poner algo que la gente busque y encuentre tu contenido y bueno pues empecé con este canal fue bien la verdad o sea poco a poco creciendo orgánicamente y la verdad que la suerte que tuve tanto yo como otros youtubers que estaban subiendo Clash of Clans fue con el Clash Royale que imagino que tu jugaste y eso fue un boom en YouTube si no si si yo empecé con el Clash con el Clash of Clans claro y luego el Clash Royale el que tenías que montar la aldeita y todo el tema está en que todos los que subíamos Clash of Clans cuando salió el Clash Royale pegamos un boom en YouTube mira tú creo que Spursito el virus todo el mundo subía Willyrex subía todo el mundo subía todo el mundo todo el mundo porque era la moda era la moda o sea exacto pues tío todos los que subíamos Clash of Clans empezamos a subir como a la espuma de ganar te estoy diciendo dos mil suscriptores al día de media yo pues eso ganando a lo mejor en un mes cincuenta mil sesenta mil suscriptores creo que hubo un mes que hice con seis vídeos que subí esto es mi récord de YouTube ve ojo redoble de tambores en seis vídeos en seis vídeos generé ocho millones de visitas tío en un mes madre de Dios sí sí ese ha sido mi récord ese ha sido mi récord y ¿qué pasó? bueno estuve subiendo Clash Royale un año y medio el canal iba como un tiro pero tío llegó un punto que ya no fue tanto la moda los vídeos seguían tirando obviamente pero dije Matías piensa en lo que quieres hacer porque claro al final Clash Royale va a pasar de moda y ya no te está llenando tanto ya tenía pues eso a lo mejor veinticuatro años ya estaba madurando tal y al final yo nunca busqué ser youtuber siempre digo lo mismo en las entrevistas que yo nunca busqué ser youtuber estaba estudiando estaba jugando a fútbol pero sí que es verdad que y aquí cuento un poco cómo empezó lo del fútbol que me llegó una oferta de una aplicación de fútbol para hacer una promoción y yo les dije oye me interesa pero voy a hacer un vídeo de fútbol que sepáis para hacer esto vale os va bien me dicen sí sí perfecto perfecto entonces hice mi primer vídeo de fútbol cuando yo subía Clash Royale y era bueno creo que está en YouTube ahora en plan reto de paradas imposibles en plan lo típico antes que se ponía reto 99% volea reto de paradas imposibles y claro yo subí ese vídeo y la gente flipando dios no sé qué pero cómo es que no subes fútbol no sé cuánto joder vaya vidiazo joder cómo paras y ahí ya empezó el ronrón de decir hostia Matías el fútbol es algo que siempre te ha llegado te ha molado tío es parte inherente de tu vida y por o sea subir fútbol tío ya lo tuve ahí sabes y hice la prueba luego de fusionar fútbol con Clash Royale que de hecho tengo una lista de reproducción que se llama fútbol y Clash Royale que tengo ahí o mejor 5 o 6 vídeos que están en YouTube que era pues yo qué sé representando tropas yo qué sé recreamos las torres y partidos de uno contra uno de tumbar las torres y claro qué pasaba los vídeos fueron muy bien pero tío me quedé sin ideas muy rápido era en plan hostia tío pero ahora qué hago o sea qué hago de fútbol si la ruleta no sé qué el tiro mágico el tiro súper mágico el tiro no sé qué y al final todo era un bucle de que si hacía esto habría cofres no sé qué y al final dije Matías esto se te está acabando la mecha y tío dije mira ha llegado el momento voy a hacer vídeos de fútbol y tío el cambio fue muy duro o sea te estoy diciendo de perder yo he perdido más de medio millón de suscriptores te lo digo así teniendo casi un millón de suscriptores los vídeos de tener yo qué sé 200.000 visitas a tener 10.000 visitas es duro a nivel de cifras es como un futbolista que está jugando en primera selección y vuelve a jugar en tercera división o en preferencia para que me entiendas la gente pues diciéndome pero qué estás haciendo con tu canal estás tirando el canal a la mierda en plan tío se te va a morir el canal y yo les decía tío yo estoy estudiando mi carrera tío yo ya he hecho mis pinitos en youtube no voy a hacer algo que no me llene no voy a estar como muchísimos youtubers que están como fabricando vídeos cada día para llegar a un sueldo a fin de mes dependiendo de las visitas al final es casi como estar en un trabajo de oficina estás en tu casa y tal entonces dije voy a hacer algo que me molen o si no chao si yo te entiendo yo te entiendo porque yo hago lo mismo si pues tío mira digo lo mismo yo eso sí cuando hacía estos vídeos era como una lucha interna de tener que mirar las cifras analíticas para aprender aunque fueran analíticas de mierda los vídeos se morían súper rápido pero yo hablaba con la gente que le molaba el fútbol amigos míos en plan oye tío mírate el vídeo qué te parece me decía joder a mí me mola tío yo es que lo veo y es que joder veo otros retos de fútbol y es que a ti y el tuyo me mola más que otros canales bueno pues tío tiro para adelante sigo constancia perseverancia tranquilidad disfruta del proceso claro aprendí a editar un montón durante estos con estos vídeos que yo experimentaba y tío te digo una cosa Jesús sigo haciendo esos vídeos hoy en día que tenían 10.000 visitas cuando tenía casi un millón de suscriptores literal obviamente habré mejorado en el storytelling en la edición en efectos etcétera pero la temática es la misma los retos son muy parecidos puede haber un vídeo de hace tres años o un vídeo de hoy que al final son retos chutes paradas buen rollo y todo eso claro pero es lo que digo yo si tienes una buena historia lo demás se va aprendiendo poco a poco lo importante es no perder la esencia ¿sabes? y tú en tantos años nunca has perdido o sea es una cosa tío que dices tú no lo tiene todo el mundo yo noto muchas veces que hay gente que ya está cansada de crear contenido ¿cuántos youtubers muchísimos se quieren retirar ya y llevan siete años en esto porque no hacen lo que les gusta? y yo dije prefiero tener menos vistas y menos gente y hacer algo que a mí me guste y a mí me llene porque yo no vivo de youtube yo trabajo en audiovisuales soy fotógrafo videógrafo editor y todo eso yo no no tengo la necesidad de vivir de youtube hago lo que me gusta y disfruto del proceso siempre lo he dicho y llevo así diez años y mira nunca he sido reconocido gigante y me da igual exacto yo soy la misma imagen de decir me da igual no no pero es que es lo que te he dicho antes eres ese músico que hace la música porque le llena y a lo mejor no vivirás de la música pero haces la música que es un hobby tuyo y disfrutas de hacerlo y ya está esto lo leí en un libro tío que decía ponía el ejemplo de ser escritor y de tener más probabilidades de tener éxito como escritor si no eres escritor de tener tu trabajo y no tener esa presión encima de tener que generar un montón de ventas de ventas de libros para generar dinero que no una persona que solo se dedica a escribir porque al final es lo que hablamos como el football que a lo mejor muchas cosas no dependen de ti o no tener la calidad suficiente entonces ahí está el tema donde quiero llegar de que yo sí que es verdad que hice ese cambio me puedo dedicar a esto profesionalmente me dedico a esto profesionalmente y cuando consigas las cosas que te cuestan esfuerzo pero que lo disfrutas lo valoras y te sientes autorrealizado luego llega ese punto tío que yo me levanto cada mañana y soy feliz tío y soy feliz y te puedo decir que tenía el sueño antes de ser futbolista pero es que ahora la vida que tengo y no me refiero a nivel de dinero y tal pero si no la rutina de mi día a día de hacer lo que me gusta tener tiempo para mí levantarme pronto por las mañanas hacer deporte tiempo para leer con mis amigos para mis hobbies jugar a fútbol mantenerme en forma tío o sea el conseguir eso a base de paciencia de tener esos valores tuyos decir yo con lo que quiero hacer a muerte ¿sabes? escúchame que es que a lo mejor si no me hubiera de YouTube seguiría haciendo los vídeos pero haciendo otras cosas ¿sabes? pero creo que la gente tiene que pensar más a largo plazo en no conseguir las cosas ya rápido y deprisa sino en escucharse a uno mismo decir vale ¿qué me gusta? ¿qué quiero hacer? ¿sabes? o sea no pensar qué es lo que la gente quiere que haga sino lo que a mí realmente me gusta hacer y eso fue lo que yo hice y toda esa gente que me decía el canal se te va a la mierda luego tengo que decir que me venía detrás me daba la palmadita en plan oye tío no sé qué me alegro un montón de ver el canal cómo te va ahora no sé qué yo sí sí ahora ¿no? ahora que hace dos años que me decías que se me iba al canal a la mierda que que hacía tal cuando yo te decía que yo quería hacer vídeos de fútbol entonces no hay que escuchar tanto a la gente porque al final tu vida la vives tú tío claro claro si yo es que opinión igual que tú eres una persona que tiene una mentalidad muy parecida a la mía por eso yo creo que estoy disfrutando del podcast aunque te soy sincero te voy a ser sincero yo soy una persona que toda la gente que he invitado al podcast siempre me miro muchos vídeos y digo este tío conecta conmigo o esta tía conecta conmigo quiero hablar con él a mí no me sirve cualquier persona soy muy seleccionador para estas cosas porque esto es una charla para disfrutar claro que sí ¿sabes? o sea hoy estás tú que tienes millones de seguidores pero es que tengo un podcast con mi abuelo ¿sí? y en gallego y la gente diciéndome tío no se te entiende no porque es en gallego el podcast no 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 por eso te digo hasta el punto de disfrutar mi podcast favorito y eso que el tuyo me gusta el que estoy haciendo contigo pero es mi abuelo tío es mi abuelo tener a mi abuelo en un podcast es para mí y se aprende tanto de los abuelos yo a mi abuela la quiero muchísimo y o sea hay que disfrutarlos hay que disfrutarlos y aprender mucho de ellos y escuchar a la gente con experiencia tío sí 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 cien por cien tío yo hay muchas cosas que no las cagué no le he cagado gracias a mi familia y yo lo digo y lo remarco en todos mis podcasts estoy donde estoy gracias a mi familia no gracias a YouTube ni leches a mi familia que son los que me pagaron mis estudios y los que me dieron unos valores si no fuera por ellos yo no estaba aquí pues tío bueno eso da para larga conversación esto al final es un tema que le doy mucho énfasis en el sentido de cómo hemos llegado a esta sociedad tú lo has dicho tanta toxicidad en este sector pero te lo has parado a pensar también puede influir la sociedad en su conjunto que la gente sea así sabes lo dejo ahí como te lo suelto ahí al aire sabes yo tengo ahí mis teorías y tal pero bueno como no es mi podcast no es un tema que quiero entrar o sea tú pero bueno no 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 mira mira dependo de tu tiempo si quieres hablar de esto hablamos no a ver has dicho una cosa muy importante que al final creo que que al final los valores o sea tú lo has dicho los valores o sea tener valores hoy en día es súper importante y hay muchísimas personas que no tiene valores tío lo que te he dicho que que a lo mejor saben que están haciendo algo mal pero son inconscientes o no tienen remordimientos yo tío prefiero tener una conciencia tranquila por la noche que no que no tener ahí millones en el banco por así decírtelo sabes porque que al final el dinero no te da la felicidad sabes o sea por eso te digo que bueno por eso se ve también que muchos youtubers o streamers tienen depresiones dejan youtube yo nunca he tenido un parón de estos de bueno cuando cambié el contenido sí que es verdad que tuve que reflexionar un poco pero yo nunca me he quemado de youtube de decir necesito un respiro no sé qué no tengo vida o sea tengo ese equilibrio pero porque me conozco a mí mismo que va con los valores lo que tú has dicho de saber vale puedo podría estar ahora editando un vídeo tengo tres vídeos grabados pero hasta dentro de que subí ayer vídeo hasta dentro de tres semanas que yo subo un vídeo al mes no me voy a poner a volver loco a subir vídeos 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 podría hacerlo pero no tío porque me estresaría me quemaría no disfrutaría mi estilo de vida se perdería entonces yo creo que la gente necesita tener esos valores que a lo mejor a ti te han inculcado tus padres que tú me has dicho que les agradeces un montón yo a los míos igual también digo que gracias a ellos estoy aquí y me han apoyado siempre con todo lo que he hecho y estoy súper agradecido y creo que es algo no sé si es que se ha perdido pues eso en la sociedad en general bueno es que hay tantos tantos factores que influyen yo creo en esta ecuación como yo siempre digo que depende de muchas cosas y yo soy y me lo dicen mucho y creo que tú me das la sensación de que eres de esos de decir las cosas educadamente obviamente pero ser directos ser honestos ser sinceros yo siempre digo para bien o para mal siempre ser sincero al menos conmigo no nunca hay problemas ¿por qué no hay problemas? porque yo te digo lo que pienso y ya está con educación obviamente una cosa es decir las cosas y otra cosa es decir las cosas educadamente ¿sabes? pero lo que digo no guardártelo ni decir una cosa y me dar lo que dices tú dar la palmarita y la puñalada trasera no así no eso no va con mi rollo de verdad no 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 ser de cara siempre tío ser de cara siempre conciencia tranquila ese es mi lema conciencia tranquila tío ante todo exacto vale siguiendo con el rollo del fútbol cuéntame top 5 mejores porteros de la historia para ti de la historia uff a ver Buffon Casillas eh Buffon Casillas eh eh más y actuales yo te diría Ter Stegen eh eh es que es difícil eh si si es difícil es difícil eh es que hay porteros que han tenido momentos que también hay porteros que tienen momentos ¿no? pero regularidad yo hablo de regularidad claro hombre o Black mira que no es mucho mi estilo pero o Black podría ser que entrara te diría porque de mi edad anterior no 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 tampoco no 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 soy un de estos frikis del fútbol de porteros que sean todos los porteros de la historia pero bueno mejor te diría o Black y o bueno Courtois y o Black te diría antes que o Black te diría Courtois pero bueno dejémoslo en esos cinco que te he dicho también estaba pensando en Neuer por ejemplo también Van der Sar tampoco lo vi mucho Van der Sar que también ha sido un porterazo y fue una trayectoria brutal pero bueno Buffon, Casillas Ter Stegen o Black y Courtois pues un buen top cinco creo es que eso es no son lo que dices tú no son porteros del momento es decir hablar de Casillas era hablar de partidazos día tras día buah hablar de bueno incluso aunque se perdió al final por culpa de una lesión Víctor Valdés lo había pensado también Víctor Valdés Víctor Valdés tuvo unos años tío mira que yo soy del Madrid pero tuvo unos años tío de quitarle la portería a Casillas en la selección yo recuerdo tío yo me acuerdo de ver en algún partido Madrid-Barça en el mano a mano o sea en uno contra uno a Víctor Valdés y yo pensaba tío es que lo veo con ese con ese temple que es que parece imposible marcarle un gol uno contra uno a Valdés tío una seguridad unos blocajes un temple un porte que guau sí 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 mira Víctor Valdés es una persona tío que le encuentro súper interesante ojalá algún día hacer un podcast con él tío a ver si lo consigo ostras avísame que lo veo tío lo veo lo veo lo veo porque es una persona que es no le mola nada las redes sociales ha querido perder todo lo que viene a ser su cara a la imagen pública también por eso la gente ya no se acuerda tanto de él pero es una persona que yo creo que tiene una historia detrás brutal pero una historia brutal porque pasó de estar ahí arriba de todo cuando se marchó del Barça lesionarse caer en el pozo y caer en el olvido mucho porque él también quiso pero caer en el olvido sí, sí, sí ya veremos tío pero sí, sí, sí Víctor Valdés lo había pensado para meternos en el top 5 estaría ahí también te lo digo hay porteros que han tenido añazos hay porteros que han tenido añazos y Víctor Valdés tengo ya te digo su final de tramo de temporadas en el Barcelona fue increíble daba miedo tío es que yo ya yo decía yo lo vi en la selección española y fíjate después te digo pero yo lo vi en la selección española veías es como la selección de Alemania en el 2014 que tenían a Neuer a Ter Stegen y tenían otro porterazo más que no me acuerdo era el nombre pero ¿a quién ponías? ya que conste que conste que estos últimos años ha sido para mí una falta de respeto lo que ha hecho la selección alemana con Neuer con Ter Stegen ya es que es jodido tío Neuer y Ter Stegen es duelo de gallitos es que es complicado tío es complicado la verdad que sí yo creo que por rendimiento creo que Ter Stegen estaba por de encima pero bueno a veces tío por desgracia lo que hablamos del fútbol tío que por desgracia los galones la experiencia a veces juega el veterano por lo que sea y ya puedes tú hacer miráculos para jugar y no te ponen y es así pero quiero darte un detalle que seguramente que lo sabes pero de los tres porteros de la selección española campeona del mundo en el 2010 el único que sigue activo y está siendo titular Pepe Reina Pepe Reina cabrón ¿qué dices tú? me cago en ni Casillas ni Valdez ni hostias a ver también tengo que decir yo que Pepe este año el Villarreal la portilla del Villarreal se fue Ruli y se han dado un poco las circunstancias para que Pepe Reina seas titular pero yo creo que no estaba previsto yo creo que el año que viene el Villarreal esto no sé con quién lo hablé realmente no sé con quién lo hablé creo que con un entrenador de porteros el de la Andorra que no estaba pensado así pero bueno este año pues como que van a acabar la segunda temporada pero el año que viene van a tener que fichar un portero pero bueno oye ya me gustaría a mí con 41 años estar en primera división en el Villarreal y jugando bien es lo que te digo físicamente yo estoy seguro que soy más rápido que Pepe Reina pero claro es que no solo ser ágil es la experiencia la veteranía decisiones tácticas o sea son mil cosas que por cierto me encantaría hacer un vídeo con él también te lo digo o sea sería muy top poder hacer un vídeo con Pepe a ver Pepe si estás viendo esto es pabila ya me habré ficha para ver es que tengo me encantaría hacer vídeos con tantas personas pero bueno con Messi parándole faltas a Messi casi nada eso sí que es un título ya veremos ya veremos tío ya veremos a ver es muy difícil tenerlos a todos pero seguramente tú lo acabes consiguiendo a muchos de ellos pero al final tener un Messi un cristiano ya depende de tantos factores mira bueno no es un tema para hablar ahora pero yo siempre lo digo al final yo colaboro con clubes con mi agencia que representamos futbolistas mis propios contactos o futbolistas que me han hablado a mí si el futbolista quiere ya está te lo digo porque me han hablado futbolistas de primer nivel selección española que han jugado en el Barça que me han dicho oye cuando quieras grabamos así eh literal o a ver incluso con más oye que sepas que la calidad está aquí en en Barcelona sabes así literal me han escrito así eh entonces que quiero decirte que si un futbolista le mola esto igual que el Kun Agüero le mola esto imagínate el Kun Agüero es un buen ejemplo si el Kun Agüero le molan mis vídeos y tal ya está eh vamos a hacer un vídeo pum quedamos un día pum lo grabamos pues un futbolista que esté en activo en el Barça es tan fácil como oye voy a grabar un vídeo por la tarde con tal como si fuera una acción bueno al final hacen acciones publicitarias para marcas que quieren hacer retos con youtubers y tal pero lo bueno es que en mis vídeos no hay marcas por en medio que me digan tienes 15 minutos para hacer un vídeo con tal no no yo creo que el futbolista es una mierda lo siento marcas pero es verdad es una puta mierda ya ya las hago ya no las quiero hacer porque digo yo que me meten presión tío y esto tiene que salir natural exacto mira tú lo has dicho una clave de mis vídeos es que la gente no ve mis vídeos porque viene el invitado este no pongo ni los nombres de los futbolistas no pongo ni los nombres al final los vídeos los futbolistas los hacen porque quieren grabar y eso ayuda muchísimo a que haya esa naturalidad que se transmite al igual que tú has dicho lo mío del positivismo y todos los futbolistas que aparecen en los vídeos son futbolistas con el que he tenido un montón de relación fuera de cámaras hablando por whatsapp videollamadas pero eso es lo que hace que luego en la cámara se vea esa naturalidad y no quede forzada porque obviamente hay youtubers que hacen vídeos con futbolistas que son súper forzados que se nota que se han conocido hace dos minutos entonces pues te digo con súper agradecido de todos los futbolistas que quieren grabar conmigo y al final yo siempre lo digo es una experiencia que dará ese vídeo para el recuerdo yo tengo vídeos que coño cuando tenga de aquí 20 años que los voy a ver y diré joder macho ¿sabes? tú poder revisar y decir guau la que he liado ¿sabes? no te quedas pensando así sentado miras tu cara y dices guau en mis sueños chaval pues mira yo te voy a decir una cosa antes soñaba con ser futbolista pero es que ahora con la vida que estoy llevando y las experiencias que estoy teniendo es que creo que no me cambiaría por un futbolista ahora mismo porque el ser futbolista implica muchísimos sacrificios de fuera de tu familia no poder apenas viajar muy poquito tiempo durante tus vacaciones también depende mucho de tu estado emocional de todo lo deportivo si tu equipo pierde si tu equipo va mal en descenso si no estás jugando y yo pues ahora mismo por suerte pues eso dedicándome al fútbol profesionalmente pero sin ser futbolista profesional como tal pero podiendo viajar o viajando y teniendo experiencias brutales o sea cuando fuimos a Manchester a grabar con el Liverpool fue el día de mi cumpleaños salimos de fiesta en Manchester después de grabar nos alquilamos unas bicis por la ciudad y joder tío era una libertad y una experiencia y digo joder es que un futbolista no puede hacer esto tío no ya lo ven en la calle lo reconocen las avalanchas ya no solamente eso o que no puedes cogerte un vuelo no puedes cogerte un vuelo un domingo de ida y vuelta en un día a veces le dan dos días y se van a algún lado pero están como muy atados muy atados yo te digo y se les pasa se les pasa la juventud y ya te digo que si aún eres uno de estos que tienes suerte y tienes la vida resuelta cuando acabas tu carrera deportiva vale pero es lo que te digo alguien que toca la segunda división un par de años está en primera segunda red que al final si no estás estudiando no has hecho nada no has invertido tal que haces tendrás dinero para qué para comprarte un coche y una casa y luego qué si no has estudiado y tal de qué te pones a trabajar cuando terminan y hay casos de varios jugadores de la real sociedad de los noventas hay alguno que es carnicero otro camarero otro trabaja en la obra brutal tienes que jugar en primera división sí, sí, sí yo jugué un año con un futbolista en mi último podcast lo mencionamos que jugué en los Asuna no sé si fueron siete o ocho años y jugaba conmigo y sabes desde que trabajaba al bañil es respetable no, no, sí, sí pero por si hay algún malentendido yo respeto todo siete o ocho años defendiendo a Zidane a Ronaldinho y a esta gente y luego pues en campo de tercera división y trabajando al bañil lo digo más que nada para la gente que se piensa que juega en primera y es que es ya vida resuelta tengo un Porsche una mansión la gente se piensa que es eso no y menos cuando España te quite el 40% sí es broma es broma España o que ganas que puedes ganar mucha pasta pero también la gente se le va un poco a la cabeza y gana intentan vivir un nivel de vida muy alto y cuando termina ese nivel de vida muy alto dicen hostia que es un normal es que el dinero si tú quieres se va muy rápido sí, sí, sí si tú te compras un coche caro ropa cara cada día vas a cenar fuera y te vas a tener unos viajes que te pegan unos palos en estos viajes que te haces pues es que el dinero se va lo rápido que tú quieres o sea lo único quiero destacar hay una frase que has dicho saliste de fiesta por Manchester ¿no? un día sí y tú siendo de las Baleares sí a ver ¿qué hace una persona de las Baleares saliendo de fiesta por Manchester? por favor hay mejor fiesta en Mallorca ¿verdad? oye tío pues estuvo muy guay el sitio que fuimos porque era un sitio de música de los 90 ponían temazos oldies oldies but goldies dicen ¿no? en plan viejas pero oro y gente así joven universitaria y tal y fue muy guay tío la verdad que fue una experiencia tío fue una experiencia vi muy poquito y ahí acaba las dos a las dos de la madrugada acaba la fiesta o sea fuimos de once y media a dos no estuvimos mucho y aquí en España las dos está saliendo de casa casi 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 a ver tío háblame de tu película tío que me la comentaste lo estuve leyendo un poco y no la vi no te voy a mentir no la vi porque no sé dónde se puede ver lo primero en youtube gratis tío me dejo un pastizal y la puedes ver gratis tío sí no a ver mira te comento vale yo a mí me gustaría en un futuro mira te digo aquí en qué me quiero reconvertir estoy estudiando para producción creativa me gustaría me gusta escribir me gusta dirigir me gusta estar detrás de cámaras he dirigido algún rodaje algún spot publicitario y me gustaría el día de mañana pues quién sabe si no sé trabajar para alguna productora grande y hacer pues docu-series del mundo de deporte sobre todo inspirar que es mi lema de vida entonces el documental viene de mi cambio físico de un vídeo de superación personal brutal te lo recomiendo al 100% o sea me habla me ha escrito gente que se dedica al mundo del cine que me ve en futuro o sea te digo lo que me dicen no es por tirarme flores pero es un vídeo hecho o sea un documental hecho con muy pocos recursos muy poco presupuesto todo de mi bolsillo y el resultado es brutal es brutal entonces la historia del documental es que yo he tenido un complejo yo tenía un complejo antes cuando era más pequeño de que estaba muy delgado y compitiendo en tercera división pues estaba muy acomplejado de mi físico en los me han metido goles de salir a un balón me tocan un poquito me caigo al suelo no pitan falta y me meten gol de eso de chocarme con alguien y caerme entonces claro compitiendo a cierto nivel pues yo tenía mucho complejo de verme muy delgado entonces empecé crossfit en el crossfit empecé cuando no había muchas nociones no había muchos profesores y empecé como un burro y ahí fue cuando me jodí la espalda vale me tuve una lesión crónica bueno tengo ahí una discopatía degenerativa tengo una protusión discal casi hernia y claro ahí lo que te dije de que a mi 70% ya no llegaba más estuve jugando a fútbol dos años lesionado básicamente y cuento pues todas las penurias que sí, sí, sí no, literal era despertarme y pensar Dios, me duele la espalda estoy estudiando me duele la espalda acabo un entreno me quería todo el rato es como un martillo pilón espalda, espalda, espalda Dios mío es una cárcel mental terrible cárcel mental hasta que me hizo una resonancia magnética y me dijeron eso en plan oye piensa qué quieres hacer porque si sigues de portero vas a tener que dejar el fútbol porque claro al final tirándote por el suelo golpeándote en campos de cdp artificial más duros que la hostia entonces ahí se me vio el mundo encima se me viene el mundo encima una segunda opinión de otro doctor y me dieron como un digamos un pronóstico más esperanzador de tener que hacer mucha readaptación mucha rehabilitación mucho preventivo y bueno ahí empieza mi proceso de recuperación y bueno el vídeo va como de superación personal de buscarle un propósito a tu vida se ve el cambio físico obviamente pero voy un poco más profundo a nivel más profundo de sobre todo de que hay que encontrar el propósito de nuestras vidas eso que realmente nos motive para levantarnos cada mañana con ganas de comernos el mundo porque cuánta gente hay que se levanta por la mañana y es como la carrera de la rata un día más tengo que ir a la oficina a trabajar y es como un día más van con el piloto automático entonces yo quiero darle una vuelta turca a la gente decir oye tío mírate a ti mismo qué quieres hacer con tu vida qué es lo que te gusta vea por ello tío lucha por ello porque yo lo he experimentado en primera persona de que cuando tú haces y te puedes dedicar a aquello que realmente te apasiona tío es que la vida tío te cambia tío te cambia no sé si a ti te pasa pero es que yo me siento súper autorrealizado por eso yo rechacé un contrato hace poco laboral por dedicarme a lo que me gusta y cobrar bastante menos yo prefiero ir poco a poco yo siempre lo he dicho al menos a mí yo hablo de mi experiencia personal a mí me hace más feliz venir por la mañana donde yo trabajo y ir a tomar el café y venir aquí y estar con mi gente en la oficina editando mis cosas que estar trabajando como un burro todos los días todos los días en la oficina no sé qué y joder también tengo que decir gracias que igual que tú nos lo hemos currado nos lo hemos currado claro has arriesgado al final somos emprendedores claro y poder decir joder poquito a poco ya empiezo a ver y de hecho ahora he tenido es que tengo que rechazar cosas de la cantidad de trabajo que me viene encima y cosas que me gustan que si quedas así y dices joder ¿qué hago tío? no pues sí que hacer ya pero digo joder qué guay tengo que dar gracias todos los días a eso pues yo te digo si quien nos esté escuchando necesita un poco de motivación en su vida le recomiendo que lo vean míratelo y ya me darás feedback te lo digo de verdad porque es un vídeo que son de esos vídeos que ves en youtube que dices Dios este vídeo me ha marcado y no es un vídeo más es un documental es una película hemos hecho una película y sobre todo si me conoces tú ahora que hemos tenido esta charla lo vas a valorar más y bueno vamos ojalá te guste pero vaya mira y te digo rápidamente el que me marcó mucho y vi un poquito de su documental ¿sabes quién es Papi Gaby? sí claro en relación con él sí pues me marcó muchísimo tío la vida ¿no lo has visto? pues la vida de ese tío es una animalada se merece estar donde está a base de trabajar duro tío o sea míratelo está en su canal principal el de Papi Gaby es una su vida es una animalada pero una animalada desde su infancia cuando le detectaron un cáncer en el cerebro después que se le murió su padrastro que era como su padre en un accidente el día a día y dices tú joder este tío llegar y lo comenté en el anterior podcast porque sabes que va a ser la velada del año de Ibai pues yo en lucha claro la semana pasada entreviste en el podcast a Pablo Martínez su entrenador y se lo recalcaba y dice joder este tío este cabrón se merece estar donde está porque es que ha trabajado como un animal para llegar a donde ha llegado y la gente no lo valora esas cosas de los creadores de contenido de internet es que yo creo que mira justo hoy antes del podcast estaba hablando con mis padres les digo tío me va todo bien pero necesito retos en mi vida tío o sea creo que el tener dificultades tío te ayuda en la vida a superarte tío porque ahora estoy como en una zona de confort voy haciendo vídeos la cosa va bien voy haciendo mis campañas tengo tiempo para mí mi gimnasio tal no sé qué me falta algo tío te lo digo te lo digo ahora lo pensé hoy tío lo pensé hoy mismo dije a mí me mola la adrenalina me falta algo tío pues me pasa o sea la reflexión es esta decir tío necesito retos difíciles tío lo digo esto para la gente que busca la vida cómoda tío te vas a aburrir porque al igual que me pasó cuando estuve en el año sabático que no valoraba el tiempo joder tío cuando tienes un reto por delante sacas lo mejor de ti tío sí entonces yo creo que necesitamos retos en la vida obviamente dentro de que no nos pasen desgracias también pero retos tío retos que nos motiven que nos hagan superarnos tío creo que eso es vital en la vida yo de hecho estoy muy loco estoy muy loco ¿sabes cuál es el reto? y creo que lo voy a llegar a cumplir en algún momento ser fotógrafo de guerra de guerra de guerra quiero ver la desgracia humana en persona hostia esto escuchate el podcast de Jordi Kual con Pérez Reverte sí, sí conozco a Gervasio no en persona pero sí que se suscriba has escuchado el podcast pero los dos la primera parte en el 2021 y la segunda que es ahora Gervasio es un fenómeno hostia pero no digo con con Pérez Reverte ah también con Pérez Reverte también lo escuché ese podcast me encantó me encantó te lo digo bueno si lo has visto ya está pero me encantó y vamos si quieres ser fotógrafo de guerra digo se lo voy a recomendar sí no 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 los he escuchado pero yo sé también lo que lo que es eso hay que ir bien preparado para ser fotógrafo de guerra no es ahora voy a ser fotógrafo de guerra voy no quiero serlo y quiero documentarlo en un documental para YouTube de cómo se transforma un tío de fotógrafo que sé que yo no lo hago por las vistas ya lo sabes pero cómo se hace de convertirte en un fotógrafo a fotógrafo de guerra porque tienes que ir bien preparado porque pisas mal y te explota una mina sí 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 sabes es una locura y es uno de mis grandes retos de aquí a 10-15 años hostia pues bueno ya te seguiré la pista a ver si y después tengo otro y este lo voy a empezar dentro de poco voy a empezar a hacer mini documentales de deportistas aquí en Galicia de docu-series se llama ¿no? sí docu-series quiero empezar con un proyecto aquí en Galicia de deportistas de élite que comenten su historia que sean menos sonados por ejemplo cerca de donde estoy viviendo vive el mejor jugador de squash de la historia de España que salió un informe Robinson pero no tiene mucho tal y contar su historia y como él muchos otros darle visibilidad a la gente que no la ha tenido y que son auténticos animales en el deporte que de esos hay muchos pues tío tenía muy buena pinta muy buena pinta seguro que era guay pero bueno dejemos de hablar de mis mierdas a ver quiero que me definas en una frase que es Reiko energía te diría energía Reiko es energía mis vídeos la gente dice que me transformo me empiezo muy buenas jefes ¿qué tal? y la gente dice Dios ¿qué pasa aquí? Reiko es energía y alegría sí, sí sí pues está bien una palabra ¿no? me han dicho una frase una frase una frase pues es que te lo diría así ¿no? Reiko es energía y tu marca porque al final Reiko es tu marca ¿hasta qué punto quieres explotarla? a ver yo me veo haciendo vídeos de fútbol como un futbolista o sea yo estoy haciendo vídeos tengo 29 años yo me veo tranquilamente hasta los 35 años subiendo vídeos y o más es que yo creo que te pasa igual al final los youtubers tío te puede cambiar la vida yo hago un vídeo ahora que lo peta hice un vídeo con la Min Jamal que ahora ha ido convocado tío que tiene 15 años es un animal ese chaval ¿quién no te dice que ese vídeo de repente ahora cuando si ese tío crece un montón ese vídeo es el primer vídeo que hay en YouTube que ya tiene más de 5 millones de visitas lo peta ese tío y el canal peta de una forma que dices Dios estoy haciendo vídeos con Messi como tú has dicho ¿no? entonces yo me veo haciendo vídeos de fútbol 6 años más tranquilamente la conversión que te he dicho a largo plazo sería esa ¿no? Reiko como productor como director me gusta estar detrás de las cámaras a pesar de que ahora estoy delante y sobre todo pues a lo mejor producir pues eso publicidad producir docu-series vinculada al mundo del deporte porque al final mi lema es inspirar a la gente mi lema es inspirar a la gente a que ellos encuentren su propósito en la vida yo creo mucho en esto es un término de el ikigai no sé si lo conoces es un término japonés de que cada persona tiene su propósito en la vida entonces lo que a mí más me motiva es que inspirar a la gente a que ellos encuentren su propósito entonces creo que es una forma a través de pues eso de poder hacer docu-series de deportistas y demás aparte que me gusta mucho escribir también me gustaría escribir libros un poco esta faceta más profunda vinculada al mundo del deporte que es algo que me ha ido acompañando de toda la vida háblame un poquito del chico este ¿cómo se llama? el chico que fue convocado ay Dios ¿quién? el chico este que fue convocado el ¿cuál que hiciste el vídeo? Amin Yamal Amin Amin y Yamal hablo un poco de él porque sí que lo he estado viendo en las noticias y me he enterado pero qué tan bueno es ese chaval qué tan bueno es el chico este Amin Amin yo también al principio me liaba a ver cuando yo grabé con él tenía 13 años es que bueno hace dos años ahora tiene 15 que es un niño si me preguntas cuando yo lo vi que me pareció te diría este chico va a llegar a primera división no sé si con el Barça pero va a llegar o sea tiene una técnica ya con 13 años tiene una técnica que muchos jugos futbolistas de primera división ya les gustaría luego aparte de eso como persona como chaval un 10 o sea te diría que un chaval se notaba que estaba en la masía un chaval educado respetuoso tímido te diría o sea me acuerdo que hablaba y estaba con los brazos ahí detrás así como tímido con valores o sea se notaba que lo habían educado muy bien en la masía entonces te diría eso que se le había un chico que iba a llegar ahora bien al igual que ahora está entrenado con el primer equipo ha ido convocado esto no quita que vaya a ser futbolista de primer equipo y sea aquí el nuevo tal sino que yo creo que tiene mimbres para llegar entonces es lo que hablamos de antes la suerte los factores también los jugadores que tenga delante la primera plantilla del Barça pero bueno que ya esté en dinámica de primer equipo con 15 años es una animalada tío o sea yo no digo nada o sea ya dice mucho quiero decirte ya dice mucho entonces yo como ya se lo he dicho a él por privado aparte que he hablado con él el mismo día que lo convocaron le escribí hablamos y le dije tío esto es lo del comienzo disfruta aprende y mucha suerte ¿sabes? o sea no hay que quemarlo pronto sino que simplemente que lo tome con la máxima normalidad posible que que esté centrado que siga con los suyos o sea que yo sé todo lo que puede sonar a nivel de repercusión todo esto pero que simplemente siga con los suyos con su familia con sus amigos sin cambiar su vida y que siga disfrutando de entrenar y que siga siendo como es él es lo que diría sí 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 es que es una animalada yo con 15 años me he parecido una animalada de ir convocado es brutal escúchame si ves el vídeo que hice con él es que me mete cada gol que es que no es normal con 13 años es una locura es una locura sí que es verdad que me hizo algún regate que al ser pequeño pues como que te vas confiado y a lo mejor estando en tensión no te mete pero le vi una calidad ya tremenda 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 y bueno y ahora más ya ahora ya es un a ver con 15 años yendo convocado con el Barça no es el equipo del barrio ¿eh? no no ¿sabes? a ver y ya hablando de esto ¿cuál ha sido el mejor jugador que te has enfrentado? Marco Asensio sí el mejor en juveniles sí 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 Marco Asensio de hecho no me metió que le paré hijo puta me tiró un córner olímpico minuto 90 tío que me tuve que tirar ahí que le pegó muy bien primer palo así de esto típica que no te la esperas sí pero bueno Marco Asensio Marco Asensio sí lo que te diría que él sí 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 ¿y proyectos fuera de YouTube? bueno tengo la academia de fútbol los podcasts me gustaría escribir un libro que hice un experimento con una psicóloga ya tengo un vídeo así un poco motivador lo que vamos hablando sí 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 muy chulo la verdad ojalá espero este año poder cerrar algo con alguna editorial y bueno a largo plazo pues eso a lo mejor producciones al final yo soy una persona que a veces incluso siento que YouTube se me queda pequeño para los vídeos que quiero hacer te lo meto tantas cosas para que veas el nivel porque tú sabes cómo editan muchísimos YouTubers o streamers que me editan tío yo hay chutes que el golpeo se escucha flojo y le meto yo un efecto de sonido que se escuche como o sea me gusta que se escuche si hay una parada la mano me gusta le meto efectos de sonido ya a un montón de cosas que al final tú que editas fotos y vídeos imagino los efectos de sonido son súper importantes para darle más realismo a todo te meten sí entonces en un futuro me molaría mucho pues eso poder estar detrás de las cámaras y hacer producciones más top que me mola mucho tío sí no y es lo que dices tú y también yo me imagino que al subir un vídeo al mes tiene que estar perfecto si no te gusten nada ya no lo subes luego te pasaré un screenshot de un proyecto del vídeo que subí ayer del proyecto de las capas y todo eso vas a verlo vas a ver el Tetris pero eso es bueno tío porque al menos decir subiré un vídeo al mes pero qué vídeo ¿sabes? yo siempre lo digo para mí es al igual que la fotografía editar color tal para mí es arte yo lo digo yo soy un artista yo soy un artista me considero artista te lo digo así porque bueno si te cuento mi proceso creativo de edición o sea el sincronizar las cuatro cámaras con las que grabamos luego hacer los recortes luego seleccionar las canciones o sea parece como una coreografía mis vídeos tío tú ves mis vídeos y escuchas la música y las cámaras lentas las cámaras rápidas los cortes o sea es una locura pero claro luego ves ahí los datos no es casualidad que los vídeos vayan bien al final claro si un vídeo está curado pues son muchas horas es que es lo que te digo esto es un experimento y ya terminamos ahora esto es un experimento para todo el mundo si tienen dudas de que editar vídeos es fácil que intenten hacerlo con un vídeo intentando expresar lo máximo que puedan ya verán cuántas horas les puede llevar editar un vídeo cuando ves cuando ves los típicos mini edits estos vídeos de 30 segundos súper editados que te puedes tirar horas para un vídeo de 30 segundos sí 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 fácil fácil sí vale ya antes de terminar una pregunta y esta es una copia del podcast del padre de los podcasts en versión hispanohablante de Jordi Wilde porque es algo que me gusta también mucho ¿has tenido alguna experiencia paranormal? no a ver déjà vu déjà vu te diría que he tenido algún déjà vu este esto lo he vivido pero paranormal así yo que sé de ver ovnis o cosas raras por la noche no la verdad pues ya está ya con esto solamente decirte que es el protagonista hoy tú eres el protagonista así que despides tú bueno nada Jesús ha sido una charla muy amena hemos tocado muchos temas sobre todo pues para la audiencia que diré dos cosas aprovechar para el documental un vídeo motivador un poco para que me quieran conocer más mi historia y porque me caracteriza ese positivismo yo creo que en el documental va a quedar reflejado y sobre todo eso que encuentren el propósito de sus vidas que en el momento que dedicas tu vida tus días tus horas tu tiempo que es lo más preciado que tenemos a algo que nos gusta nos llena nos apasiona la vida es de otro color tío y eso es lo que intento yo transmitir y espero que con este ratito que hemos pasado de verdad te lo digo podamos haber inspirado a la audiencia así que nada muchas gracias por escucharnos listo entonces pues nada chicos nos vemos para la semana que viene y muchísimas gracias Matías por tu tiempo la verdad he disfrutado como un niño y poder conectar con gente como tú pues agradece ha sido un placer Jesús un fuerte abrazo YouTube y también el Twitch sígueme en todas mis redes sociales